También en los discos y a veces en vivo uso este Gibson Thunderbird, es un bajo que hay que tocarlo mucho, hay que dedicarle tiempo, es un bajo difícil de abordar de un momento a otro, hay que estar con él, a mí me pasa que tengo que estar tocándolo para poder llevarme bien con él, no puedo agarrarlo así después de Messi y tocarlo así porque sí, porque necesita como cariño, es un bajo bien diferente a los otros, es un bajo con dos micrófonos doble bobina, todo lo que mostré son micrófonos de simple bobina, este lo tengo original, son bajos de una sola pieza, no son los mangos atornillados como son los Fenders, los Fenders, los mangos están atornillados al cuerpo y en el caso de este Gibson lo que sale del cuerpo y el mango es una sola pieza que le hace tener un sonido increíble y aparte su escala, es una escala más larga que los otros bajos.